Como muy bien saben los expertos safaristas, en torno a las manadas de búfalos siempre o casi siempre hay leones. Ambas especies eran el objetivo cinegético principal del presente safari, búfalos y leones. Cuando aparecía algún faco luciendo dos notables colmillos, entonces la reacción no se hacía esperar. ¿Estás listo? Big, big, big. La situación se puso aún más favorable a partir de que iniciaron los primeros ejemplares la marcha, dirigiéndose hacia una explanada despejada. Nosotros cubiertos por el bosque y los búfalos poniéndose perfectamente a la vista en terreno abierto, mejor imposible. Sí. Sí. Y ahora sí ya, ya, solto. Los bóvidos al salir a la extensa pradera se fueron extendiendo, facilitando la selección y el disparo sobre el ejemplar elegido. Había bastantes machos portadores de buenos trofeos. Dylan dijo que todos los que teníamos a la vista eran machos. Al final todo se precipitó, como ocurre demasiado a menudo, pues tras decir el profesional, espere, espere y buscar mejor posición, el ruido de la hojarasca les puso en alerta. Uno recibió un impacto bien colocado. Y probablemente otro de los que se cruzaron con él en la estampida también fue tocado. Dylan comenzó a reclamarles imitando su bramido de llamada para intentar pararlos. A veces se detienen en espera del retardado. No, no, no. Ha caído. ¿Usted disparó a uno de aquí o a uno de los de atrás? Quizá a dos. Pueden haber sido dos. Como siempre se impone la aproximación cautelosa al animal abatido. No se equivocaron. Tras seguir una serie de indicios marcados en el terreno, encontraron la pista de uno que se disgregaba del resto del grupo, hallado ya sin fuerza tumbado en un termitero. Cortos. No, no. No, no. No, no, no. This position. ¿Puedes verlo? No. Mira ahí. Ah, no. No. Bien. Bien. La carne ha de estar distante del suelo por encima de la altura de una persona. De ese modo las hienas solo consiguen arrancar algunos pedazos tras largos y trabajosos saltos. Por el contrario, la altura de los leones alzados sobre las patas posteriores les permite acceder a ella sin mayor dificultad. Clavan las garras en la pieza mientras van engullendo su carne. Una vez colocado el cebo lo tapan con ramas, lo ocultan de la vista de las aves carroñeras. Evitan así que se congreguen gran número de las grandes necrófagas que posadas en las ramas o incluso en la propia carroña acaban con la carne en pocas horas. No. 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 No.